Música Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Música Hoy los estamos saludando desde la plaza de mercado de la comunidad Uncilamérica, donde nos encontraremos con Edil Madhu. Con ella realizaremos una preparación llena de creatividad con base en la cáscara del tato y nos hablamos de sus experiencias y su vida familiar. Música Yo quería ver cómo la creatividad de Edil Madhu se hacía presente en la preparación del día de hoy y era lo que nos permitía aprovechar esas cáscaras de plátano que para muchas personas son residuos y que hoy se convirtieron en el ingrediente principal del plato. Adiós, 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 hola, doña Blanca. Doña Blanca, ¿cómo ha estado? Muy bien, doña Dilma. Bien, gracias a mi Dios. ¿Cómo le ha ido? Vea, le presento a Sebastián. Mucho gusto. Sebastián, ¿cómo le ha ido? Por acá. Ay, muchas gracias. Es que ella como que siempre viene aquí a comprarle las cositas, ¿cierto? Me gusta comprárselas porque son orgánicas, son libres de químicos, son más naturales. Siempre me ha gustado venir aquí donde echa. Sí, verdad, ¿cómo va la cosa entonces que vendes cosas orgánicas? Porque son productos activados sin químicos, sin pesticidas. Son productos que nosotros mismos hacemos en la finca con todos los desechos de la misma finca. Yo voy a la Plaza de la América porque me gusta comprarlos allá porque son más naturales, no tienen tanto químicos, me gustan para hacer las preparaciones. ¿Y qué necesitamos entonces por acá? Plátano verde, pimentón, tomatico, cebolla, ajo, limón. Muchas cosas, ¿eh? Ahora me animo a mercar. Entonces. Una sopa con cáscaras de plata suerte y unas tortas con cáscaras de plata suerte. Aquí conseguimos aceite, harina y leche. ¿Eso es lo que nos hace falta? Sí, nos hace falta para echarle a la... Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le va? A ver, por aquí la harina de una vez. Es que necesitamos harina, leche y aceite. ¿Qué clase de aceite? Creo que este de girasol está muy bien. Ah, sí. Perfecto. Este. Y harina de frío. Perfecto. Y una bolsita de leche, por favor. Sí. La harina. Y la leche. Y la leche. Super. Bueno. Muchas gracias. A la otra. Que se está muy bien. Que le vaya bien. Hasta luego. Bueno, doña Ingrid, entonces, ¿cuáles son los ingredientes para esto que vamos a preparar? Bueno, los ingredientes tenemos primero los plátanos. No en sí el plátano, sino la cáscara de plátano. Ajá. Y los tomates, cebolla de huevo, cilantro, cebollín, pimentón. Y ya para las tortas tenemos todos estos ingredientes, más harinita, huevitos, al aceite para freírlos y la sal. Exacto. Y tenemos cúrcuma también. Y cúrcuma para no tener que utilizar los ingredientes, digamos, el triguisaje, a veces en Danilo, entonces le echamos cúrcuma para darle color. Perfecto. Qué rico. La cúrcuma es una especie muy utilizada en la India y en los países orientales por sus propiedades antiinflamatorias y por sus propiedades antioxidantes. Incluso en el momento se están adelantando diferentes investigaciones para averiguar cuál es su uso en el tratamiento contra el cáncer. La cúrcuma es una especie muy utilizada en el tratamiento contra el cáncer y el tratamiento contra el cáncer y el tratamiento contra el cáncer y el tratamiento contra el cáncer. Entonces tú me dices en qué te ayudo primero. Bueno, vamos a pelar los plátanos. Los plátanos, primero lo que hacemos, le quitamos las dos punticas. Es lo único que vamos a botar de estos plátanos. Solo se botan las punticas del resto y no se puede echar todo. De resto se utiliza todo lo que tenemos del plátano. Perfecto. Perdón, porque yo he visto que muchas veces el plátano a veces se pone como un poquito como viscosito, como pegachito cuando uno lo está pelando. Entonces yo lo que hago es que le hago unas cortaditas por donde vienen las rajitas de acá. Sí. Le suelto sal para que no se me quede pegó todo, todo este. Entonces cuando a veces esa manchita que le sale que me queda pegada del cuchillo. Esa media babita que a veces tiene. Exacto. Entonces si se hace más fácil de manipularse, que falta un manche o que no se ponga así tan babosito. Así ya podemos. Perfecto, si quieres yo te voy ayudando con otro por acá. Listo. Perfecto. Y contame una cosa, entonces, ¿cómo así que estuviste con comunidades indígenas? ¿Cómo fue eso? Yo cuando estaba hace por ahí unos seis, cinco o seis años, fui visionera de la Madre Laura. Sí. Entonces allá le tocaba a uno salir a misiones con los indígenas. A Cerro Vidales. Eso queda entre montería y sin celejo. Entonces allá abajo uno donde los indígenas comparten con ellos. Y les enseñé a hacer la sopa. Esta sopa de cascas de plátamo verde y las tortitas. Es muy bueno que el día de hoy pudiéramos aprovechar la cáscara del plátano en la preparación, ya que esta contiene una buena cantidad de potasio, que es importante para la transmisión nerviosa, para el funcionamiento del tejido muscular y para ese intercambio de agua que hacen las células en los exteriores. Y ahora vamos a aplicar los tomaticos, la cebolla, el cilantro. Listo. Si quieres yo te ayudo con los tomates y tú le haces con la cebolla. Listo. Me gusta pelarlos. Perfecto, sí. Entonces si quieres tú le terminas de quitar la cascarita que a ti te gustan, así sin cascaras yo les voy a partir de un pedacito. ¿Te parece? Claro que sí. Y cuando te ibas entonces donde las comunidades indígenas, ¿cuánto tiempo era? A veces nos íbamos 15 días, nos tocaba compartir con todos los indígenas allá, nos íbamos para la casita de ellos mismos. ¿Qué tal? Allá mismo comíamos lo que ellos comen y nosotros llevábamos cositas para ellos, ropitas, juguetes, les enseñábamos lo que era, sobre todo en la Navidad. ¿Y para ti qué era eso de estar lejos de la casa, digamos sin tantas comunidades como las que tienes acá, en un medio diferente, cómo era esa acción al estar allá? No, en ese momento, sinceramente te digo que en ese momento yo no pensaba en nada de... Yo estaba contenta con lo que estaba haciendo. Ajá. No. ¿Estabas como entregada a lo que hacías? Sí. Prácticamente a mí me gustaba esa labor que yo hacía y entonces ya... No, no. Entonces mira que, podríamos decir que yo me saludo cuando amo lo que hago, ¿cierto? Cuando disfruto lo que hago, porque si yo amo lo que estoy haciendo, pues las cosas malucas o incómodas que alrededor no pesan tanto. Claro. Cuando conviví con los indígenas aprendí mucho de ellos porque tenían ciertas recetas con hierbas que son naturales, entonces con ellos aprendí mucho las recetas como para el bienestar de nuestro organismo. Cuando uno da para los demás, uno cree que uno se está dando, que le están dando a los demás, mentiras que le están dando a uno. ¿Cierto? Es que hace más que uno en dar que en recibir. Y uno lo que haces aprender, padre, y sobre todo tú mira, costumbres tan distintas, personas diferentes con formas tan distintas de hacer las cosas, ¿cierto? Ajá, y las hijas mías también me decían, mami, pero mire que es 24, porque le tocaba uno esta vez 24, el 25, uno apenas venía allá, tenía que perder uno la Navidad aquí con la familia, por estar uno con ellos allá. Sí, ¿entonces tú tenés hijas? Sí, tengo tres, tres mujeres, ya profesionales, ya grandes, todas. ¿Y cómo es la relación con ellas? No, muy bien, gracias a Dios, Dios mío, tres hijas que son prácticamente el sostén de esta familia, porque ellas, digamos, se criaron y empezaron a trabajar y empezaron, pues estudiaron y ellas mismas se sostuvieron. Ya pasaron los 10 minutos para botar en la primera agüita, para botar el sabor a mancha. Sí. Entonces, esta primera agüita la vamos a botar. ¿Eso es solamente agua? Eso es solamente agua con las cáscaras, o sea, ahí no tiene nada de sal, ahorita le botamos desagua y le volvemos a echar más agua. La experiencia con las comunidades indígenas, sin duda fue algo que le aportó cosas muy significativas a la vida de Dilma, y es algo que ella se permitió vivir gracias al apoyo tan grande que ella tiene de su familia, y que eso incluso ella estaba en momentos importantes para la vida familiar, como podían ser las festividades en Navidad. Y aquí le echamos un platanito, porque si la queremos hacer sopita, solamente dejamos las cascaritas y le echamos papita o lo que usted quiera echar, pero si queremos hacer una cremita, le echamos el plátano, le cocinamos el plátano y lo licuamos con el plátano para que quede espacito. Ah, perfecto. 3, 20, 24 plátanos. Listo. Y lo montamos al fuego otra vez. ¿Y qué? Otros 10 minuticos. Otros 10 minutos. Y le echamos salecita. Y le echamos salecita. Podemos hacer muchas preparaciones con mucha clase de cascaras. Entre ellas están maracuyá, las cascaras de la arpeja, las cascaras de la piña, del banano y las de plátano. Listo. Bueno, entonces ahora vamos con el pimentón. Listo. Perfecto. Bien, Edilma, y cuéntame, ¿ustedes entonces acostumbran reunirse mucho, pues, como en familia o cuál es el tiempo que ustedes utilizan para compartir juntos? El día domingo, porque es que todas trabajan en semana. El día sábado, a veces en las tardes, porque yo a mediodía tengo una reunión con la señora de la Comuna 13, tengo un grupito con ellas, con ellas comparto todos los sábados, a ellas también les enseño a hacer estas sopas, les enseño a hacer cualquier cosita de manualidad que uno va aprendiendo, y ellas, pues, les gusta mucho, porque son unas señoras que quedaron cabezas de familia por la guerra que hubo por allá en la Comuna 13 hace 5, 6 años. Sí. Entonces, pues, ellas ya, y ya ese día, por la tarde de pronto, estoy con las hijas, y ya el domingo sí, nos reunimos todos, hacemos almuerzo, sea aquí o si no nos vamos para otra casa, las otras hijas. O sea, que es sagrado reunirnos los domingos. Los domingos, los domingos. Es muy importante que, como lo hace Edilma, se dedique un momento especial en la semana para compartir en familia, en el caso de ellas son los domingos, ya que, por las diferentes dinámicas familiares y por las diferentes ocupaciones, a muchos les puede quedar difícil, pero cuando se saca ese espacicito puntual para intercambiar experiencias y para hablar con nuestros seres queridos, sin duda la dinámica familiar fluye de una forma mucho más positiva. Ahora sí. Sí. En esta misma cuita vamos a limpiar las cascaritas. Ahorita la pasamos a la licuadora y le echamos la misma agüita con la que se cocinó y licuamos esto para hacer la sopita. Es que como este es ya el ripio, lo que queda para hacer las tortas. Ah, este es para las tortitas. Para las tortas y ya hasta agüitas para hacer la sopa. Estos aleños. Ahorita la llevamos al fuego para poder que espese un poquito y lista la sopa. Mientras se nos va espesando un poquito pues la cremita, vamos llamando las tortitas. Las tortitas, claro. Este es el mejor momento de mi vida porque en este momento pues estoy sola y no sola. Digamos, vivo sola en mi apartamento, pero sé que estoy acompañada por mis hijas, por la familia, por los amigos, estoy en reuniones, estoy en un lado, estoy en el otro. A pesar de que yo salgo a la calle y hago todo lo que quiero, pero llego a mi casa y tengo un espacio para compartir, el espacio para mi sol. Las cascaritas. Las cascaritas. Ahí están. Muy bien. Edilma es el claro ejemplo que uno cosecha lo que sierma y al ella inculcar en sus hijas la unión familiar y la preocupación con los seres queridos garantiza no solo que tenga una muy buena unión familiar y una muy buena comunicación, sino no estar sola en este momento tan importante de su vida. Listo. Aquí tenemos el aceite, entonces lo ponemos a calentar un poquito. Lo ponemos a calentar en un sartén, al fuego, para poder fritar, claro. La visita de Sebastián fue encantadora, él tiene una forma de atraer a la gente, es muy amable, muy amigable, le da una confianza, entonces uno se siente bien. Y yo me quedo saludando con Edilma desde la Comuna 12 La América y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando desde otra comuna de la ciudad o desde otro municipio de Antioquia. Empecemos a ver qué tal. Regale. Empielas para que ahorita me muestres como de las artesanías y las cositas que haces. Ah, cuando quiera. Como es. Me gustó mucho la receta del día de hoy porque me parece que es una receta práctica y económica y le permite que cuando uno esté de pronto devorado en la casa solamente por unos plátanos y algunas verduras que funcionen como condimentos, pues así hace una preparación bien completa y casi una comida principal. Y ya este va a ser como para poner los cucharones en la cocina. Puliendo apenas de parada. Puliendo así, así de parada. Y... Ven, se recortan las cifritas. Mirad, girale todos los... Todas las manos. Y tiene palmoquitos. Y se pega cada unita por ser palmo, tirar a un lado de la cama. O puede ser palmo.